José Alán, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta que se nos hizo. Estimado Raúl, pues ya nuevamente volvemos a coincidir aquí en tu noticiero. Oye, pues ya lo estábamos hablando, este asunto, hay elecciones, es súper importante para el país, elecciones decisivas que sin duda, pues marcarán pauta para lo que se viene en 2024. Raúl, se ha hablado mucho durante los tiempos que estaban permitidos legales para hablar de encuestas, de las campañas de los diversos candidatos, pero también creo que es importante decir quiénes se van, quiénes dejan el cargo, los gobernadores salientes, los gobernadores que serán evaluados en esas seis entidades. De entrada, recordar, Raúl, que se trata de gobernadores que fueron electos en el 2016, dos años antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República con Morena, y de que este movimiento se consolidara como la fuerza política más importante en México, en un momento en el que el PRI todavía gobernaba la federación a través de Enrique Peña Nieto, y donde había conflictos internos. Esto precisamente, Raúl, permitió que algunos actores políticos del país se aglutinaran en unas fuerzas políticas distintas al PRI. Es el caso, por ejemplo, del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Son seis gobernaturas las que se van a elegir. Tamaulipas, que ganó el Partido Acción Nacional con Francisco García Cabeza de Vaca, Durango con José Rosa Saiz Puro, que era gobernador en ese entonces, Aguascalientes, que era Martín Orozco Sandoval del PAN, el caso de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el caso de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Decía hace unos momentos que tanto Carlos Joaquín González como José Rosa Saiz Puro eran personajes con militancia en el PRI, no encontraron las condiciones políticas en ese partido político, y fueron postulados por el PRD a través de una coalición con el PAN. De esa forma se acabó con la hegemonía de Durango y de Quintana Roo, de más de 80 o 90 años de gobiernos PRIistas. Y ahora la casualidad, Raúl, es de que Morena quiere gobernar por primera vez esos estados en los que hace seis años, precisamente con una alianza opositora al PRI, lograron que hubiera alternancia. Otras dos entidades con características diferentes es Tamaulipas, donde un gobernador que tenía una larga carrera dentro del Partido Acción Nacional, diputado local, diputado federal, senador del caso de Francisco García Cabeza de Vaca, logró terminar con una hegemonía también de siempre del Partido Revolución Institucional, logra ganar la gubernatura, y hoy está en un grave riesgo de que pierda la elección su partido. Y en el caso de Aguascalientes, pues también es un estado donde siempre ha habido tradición panista, es uno de los estados donde incluso la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy baja, y Martín Orozco Sandoval mantuvo esa hegemonía, y hoy pareciera que la candidata Teresa Jiménez va a continuar con esa tradición. Y hay un caso distinto, que es el de Hidalgo, donde también, a diferencia de lo que ha ocurrido, siempre ha ganado el PRI, nunca ha perdido una elección de gobernador, el PRIismo siempre ha sido muy sólido, y en el 2016 ganó Omar Fallaz Meneses, sí, postulado con el PRI, pero hoy ante la gran posibilidad de que se logre una alternancia. Por eso decía al principio de mi intervención, Raúl, que hace seis años una alianza opositora PAN-PRD tuvo que terminar con la hegemonía del PRI, y en estos dos estados, Durango y Quintana Roo, pues hoy pueden revertir y la llegada por primera vez de Morena, y en el caso de Hidalgo, pues acabar con la hegemonía, pues de muchos años, de gobiernos PRIistas. Suena fuerte, es una elección muy importante. A ver, digo, haciendo resumen, Aguascalientes, entonces, ¿quién se pronostica? De acuerdo con todas las encuestas, Teresa Jiménez del PAN conservaría la tradición de que siempre ha gobernado los últimos años el PAN. ¿Durango? En Durango está cerrada las elecciones, hay un empate técnico, porque hay diferencias entre tres, cuatro puntos, y ahí todo se prevé que en la movilización, el día de, pueda dictar qué va a pasar, ahí gobierna PAN-PRD con José Rosa Dispuro. ¿Hidalgo? Bueno, Hidalgo, pues en todas las encuestas también se maneja que ganaría el candidato de Morena y sus aliados políticos, Julio Menchaca, y ahí nunca ha perdido el PRI en una elección de gobernador. ¿Lo mismo pasaría en Oaxaca? En Oaxaca, pues también existe la gran posibilidad de que Morena gane la elección, porque en ninguna encuesta el PRI, pues gobierna, y ahí el manotario es Alejandro Murat Hinojosa, un personaje con una larga trayectoria dentro del PRI, su papá también fue gobernador, pero pues ante esta posibilidad. ¿Quintana Roo, que es un estado de los más importantes? Quintana Roo te decía que hace seis años, Carlos Joaquín González logra acabar con la hegemonía del PRI postulado por el PRD en alianza con el PAN, y hoy todas las encuestas marcan que Mara Lezama, la candidata de Morena y sus aliados políticos, van a ganar esa elección el próximo domingo. ¿Y Tamaulipas? Y Tamaulipas, todos apuestan a que no intervenga el crimen organizado, es una entidad con una gran presencia de dos cárteles, así han dicho las autoridades, ahí en las encuestas las marca a favor de Morena y sus aliados políticos, sin embargo, pues todo puede pasar el día D, de que no vaya a intervenir el crimen organizado. Pues hay que ver este domingo, este día electoral, esta jornada electoral, cómo avanza, cómo se van las cosas, y bueno, pues nos vemos el próximo viernes para hablar de esto. Un gusto y excelente fin de semana para todos. Que estés muy bien, José Alam, nos vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Gracias.